Y hay que enseñarse a respetar, aquí tengo voz por todos lados Efectamos el corrido Dejadete frente al bebé, también al negros hermano, el choreto Dejadete frente al bebé, también al negros hermano, el choreto Dejadete frente al bebé, también al negros hermano, el choreto Dejadete frente al bebé, también al negros hermano, el choreto Dejadete frente al bebé, también al negros hermano, el choreto Dejadete frente al bebé, también al negros hermano, el choreto Dejadete frente al bebé, también al negros hermano Dejadete frente al bebé, también al negros hermano Pero los tuyos son de orden Dejadete frente al bebé, también al negros hermano, el choreto Dejadete frente al bebé, también al negros hermano, el choreto Dejadete frente al bebé, también al negros hermano, el choreto Dejadete frente al bebé, también al negros hermano, el choreto ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos a ver!